Buenos días a todos, bienvenido a esta improvisada juega de prensa y es como sabréis, ha fallecido el expresidente Adolfo Suárez, un hombre que veíamos de Estado, donde unió a todas las fuerzas políticas en pro de la democracia y desde aquí, desde el Ayuntamiento de Arancón, transmitir nuestro más sincero apésame a la familia y comentarles que ante los tres días de luto que se han decretado, donde comenzaban desde las cero horas del día de hoy, pues hasta las 24 horas del miércoles 26, pues se han desconvocado todos los actos que teníamos previsto celebrar. Con lo cual, como bien saben, pues teníamos lo que eran las comisiones, estaban convocadas para el día de hoy celebrarse de cara al pleno ordinario que teníamos el jueves, como está fijado, el último jueves de mes. Entonces, lo hemos tenido que posponer. Estamos en contacto con los portavoces de las otras fuerzas, con José María Robles, he conseguido hablar con él, con Carolina todavía no, para pues transmitirle la convocatoria. Sí que se han desconvocado, porque las comisiones el pleno todavía no estaba convocando y ahora estamos mirando las fechas para convocar las comisiones a celebrarse y el posterior pleno con los días que marcan las convocatorias y los plazos que hay que hacer.